¿Cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestra oferta? Ese esquema de corregulación, amparándonos en la buena experiencia española, amparándonos en la buena disposición que están demostrando tanto la administración como los partidos políticos mayoritarios del país y soportándola también en el modelo que nos viene desde Bruselas, es decir, se está apostando por la corregulación, la cooperación entre la autoridad del Estado y la estructura de autorregulación que crea la propia industria. Ese es uno de nuestros compromisos a la Comisión Europea. Y otro compromiso es que, por el final de 2006, nos podrán ser capaz de poner a tres adicionales donantes de espacio awareness campañas. Y si uno de esos se puede ser en España, eso sería genial. Y si tienes una buena historia que te contar, eso sería genial. Los partidos políticos y las autoridades públicas que trabajan con el autocontrol, no necesitan pasar una ley en la baja, insuficiente, en la que la probabilidad de que no podrán ser capaz de impulsar. Ellos pueden trabajar con el autocontrol. Primero, la responsabilidad de la industria publicitaria y de todos sus actores, de los anunciantes, de las agencias, de los medios, y en un compromiso fuerte de hace diez años de poner en marcha esto, que se ha logrado, y se ha logrado además con un sistema que hoy en día goza de lo que para nosotros vimos que en aquel momento era imprescindible, que goza de una excelente reputación, de una gran credibilidad, y esa credibilidad permite que todo el mundo juegue, de una confianza de todo el mercado, y como antes también comentaba, algo realmente admirable, y de lo que podemos estar todos muy orgullosos, y es de haber puesto de acuerdo absolutamente a todos, a anunciantes, agencias, medios, una muy buena coordinación con la administración, un nuevo en funcionamiento incluso con los consumidores, que en las propias asociaciones de consumo de consumidores y usuarios participen y utilicen el sistema de regulación en este momento, que sea la principal vía. Es decir, el haber juntado los esfuerzos y la coordinación en algo que ya después de esos años está el teatro en el que nos movamos. Y por eso hemos pedido la asistencia a esta mesa redonda de las dos partes, de la parte de la administración y de los políticos que de alguna manera están trabajando en esos diseños, en los dos lados, en los diseños de lo que será el escenario que nos vamos a empezar a mover. También hemos pedido a las televisiones que vinieran aquí a participar en resolver, o por lo menos dar algún tipo de luz sobre lo que podrían anticiparnos, lo que podría ser. Y luego José Domingo, que de alguna forma representando a toda la industria, representando el autocontrol, pues tratará de participar contestando y argumentando en esa mesa redonda. Yo voy a introducir a las personas que nos acompañan. A mi derecha está don Gabriel Lorgaga, es diputado del Partido Popular y es el secretario de Comunicación del Partido. Por tanto, la persona que está encabezando todo lo que es el trabajo, digamos, en esta materia. Tenemos también a don Óscar López, es diputado del Partido Socialista, es portavoz del Grupo Socialista en los temas audiovisuales, en el Congreso. Y por tanto también, yo creo que una persona que nos va a decir, o nos va a poder, por lo menos, apuntar las líneas generales de donde nos estamos dirigiendo. Tenemos a don Jaime Gaiteiro, don Jaime es secretario general de Radio Televisión Española, yo creo que también uno de los principales actores en ese escenario publicitario que tenemos por delante. Eduardo Bolano, Eduardo Bolano es director general ahora ya de A3 Advertising, de A3 y todo el grupo de comunicación que hay detrás. No ha podido venir Giovanni Riel, que tiene una buena razón, y es que acaba de ser papá, y entonces pues le hemos dejado. Le hemos dejado que... dejar además en equilibrio dos televisiones, dos partidos políticos, y el único que va a romper el equilibrio en esta ocasión será José Domingo Gómez Castallo, que creo que no hace falta que digamos nada de él, porque llevamos toda la mañana... Lo primero, y yo creo que es importante dejarlo claro y creo que lo hiciéramos todos, es el reconocimiento al buen funcionamiento del mecanismo de autocontrol publicitario. Tiene, en términos políticos, una ventaja adicional, que es que ha pasado ese test no siempre fácil de sobrevivir a gobiernos de distinto color, lo cual algo bueno dirá en favor del mecanismo, al menos en su capacidad de no generar problemas. Y yo creo que eso es casi lo más que se le puede pedir, y yo creo que lo cumple sobradamente, porque es un mecanismo que en la práctica se ha demostrado eficaz en todos los sentidos. Es eficaz porque ejerce realmente su función, y a la vista están los datos de las advertencias, de las reclamaciones, de las retiradas, incluso en algunos casos de aquellos anuncios que eventualmente pudieran vulnerar algunos de los principios que regulan o que autorregulan la actividad. Y por otro lado, yo no recuerdo, sinceramente, salvo casos casos muy anecdóticos, pues que hayan trascendido a la opinión pública realmente problemas de cierta entidad relacionados con los que tengan surgir en otras regulaciones referidas al sector audiovisual. Yo intentaría, entre todos, que preservásemos este mecanismo que funciona razonablemente bien, que es eficaz, que está ya consolidado y que tiene además una prevención internacional que lo avala, y que los problemas que me temo que inevitablemente surgirán en los cambios normativos que se nos avecinan y en los mecanismos de control de los contenidos audiovisuales que probablemente se han planteado ya en unos términos muy someros, muy superficiales al inicio de esta legislatura, pero probablemente sobre los que se va a seguir trabajando en el futuro, que todo ese debate no interfiera en este mecanismo. Muchas gracias, Autocontrol, por la invitación y por la oportunidad para exponer el punto de vista del Partido Socialista en esta materia y felicidades, feliz cumpleaños por los diez años que cumplís hoy aquí, creo que Autocontrol goza de buena salud, como decía el señor Elorriaga con anterioridad. Yo tengo el caso para empezar mi exposición haré mías unas palabras vuestras que encontré en una exposición en vuestra página web donde afirmabais que la autorregulación publicitaria no pretende ser un sustituto del control legal sino servir de útil complemento a este mediante la corregulación. A través de la autorregulación los consumidores pueden beneficiarse de una mayor protección respecto del contenido de los anuncios publicitarios y las empresas encuentran un cauce ágil y eficaz para prevenir y dirimir las controversias que afectan a la lealtad en la competencia. Yo hago mi estas palabras que definen muy bien el papel de una organización como es Autocontrol y el papel que puede tener una sociedad como la actual estos mecanismos de autoregulación o co-regulación. Saludo también que Autocontrol en España sea una autoridad una organización reconocida por la propia Comisión Europea que la tiene incluida entre las organizaciones punteras en esta materia en Europa. Creo también que hay casos de buenas prácticas buenas experiencias como es todo el control en el que por cierto Autocontrol fue bastante pionera todo el control de contenidos publicitarios en la red el sistema que vosotros llamáis de control online creo que ha sido una buena experiencia de la que hay mucho que aprender y desde luego también saludar la actividad que desarrolla esa organización en materia de formación de información y de documentación de la economía que se da en nuestro país en estos momentos hay una buena situación del mercado publicitario y una buena situación también de los medios de comunicación especialmente los televisivos ayer mismo conocíamos datos publicados por Media Planning la empresa Media Planning en donde decía que a lo largo del mes de marzo se emitieron en España las televisiones emitieron en España 200.000 spots un 10% más que el mismo mes del año pasado por lo tanto una buena situación del mercado una buena situación económica saben ustedes además mejor que nadie que la publicidad el mercado publicitario es precisamente uno de los mejores indicadores también de la situación económica de un país y por lo tanto creo que esto hay que tenerlo en cuenta creo también que se dan algunas situaciones de las que podemos entrar luego en debate como es el alto precio de la publicidad en algunos canales como son las televisiones como es la propia saturación publicitaria creo que todos ustedes coinciden en que muchas veces incluso los anunciantes para ellos no es tan prioritario o tan importante el precio publicitario como si tener un buen GRP como llamáis un buen target un buen público al que dirigirse y por lo tanto hay algunos fenómenos que deberíamos reflexionar sobre ellos como es por ejemplo la situación de saturación publicitaria en todo caso lo importante hoy es que el sector demanda acuerdos como decía antes el representante que me precedía acuerdos reclama acuerdos y reclama voluntad política y yo lo que creo es que este gobierno está teniendo voluntad política para afrontar todo el sector audiovisual toda la regulación definitiva del sector audiovisual y creo también que lo hacen cumplimiento de un acuerdo de un compromiso que era el programa electoral del Partido Socialista y que enunciaba en grandes líneas pero también con compromisos concretos toda esta nueva situación yo la resumiría básicamente en cuatro puntos cuatro puntos el primero de ellos sería la reforma de la radio y la televisión pública el segundo sería el impulso de la televisión digital terrestre el tercero la regulación de sector audiovisual algo que ha sido demandado a lo largo del tiempo por el propio sector puesto que existe multiplicidad de normas incluso contradictorias en algunos sentidos y en cuarto lugar el fomento de la pluralidad y de la independencia de los medios de comunicación pero estas cuatro ideas estas cuatro grandes pilares del proyecto audiovisual empiezan a tener están teniendo ya nombre y apellidos si hablamos de reforma de la radio y televisión pública tenemos encima de la mesa una propuesta del comité de expertos que redefine la radio y la televisión pública sacar adelante una ley que pueda superar ese retraso una ley que por cierto es parte de todo un plan de medidas para impulsar y actualizar la televisión digital en nuestro país en tercer lugar le decía regulación del sector en un sector que reconoce lo viene reconociendo a lo largo del tiempo la multiplicidad de normas la falta de a veces incluso de seguridades bueno el gobierno ha anunciado que habrá una ley general de audiovisual yo creo que esto es positivo desde luego desde el grupo socialista del partido socialista trabajaremos para que salga adelante esa ley general de audiovisual que le dote al sector de una tranquilidad y de unas certezas que demanda y por lo tanto esto también será objeto de debate en el congreso y por último y lo más importante quizás para todos ustedes el consejo superior del audiovisual pero creo que lo más importante es que esta esta puesta en marcha del consejo superior del audiovisual no ha de ser ni mucho menos incompatible con experiencias como la de autocontrol de hecho creo que hoy tuvieron todos oportunidad de conocer experiencias similares en otros países yo creo que en nuestro país también es posible que coexistan un organismo regulador como puede ser el consejo superior del audiovisual con las iniciativas de autocontrol como las que conocemos como las que ustedes llevan a cabo en todo caso habrá que buscar fórmulas habría que buscar fórmulas de colaboración entre dicho consejo y autocontrol yo estoy convencido de que eso sería bueno para todos bueno para el sector y bueno también para la propia actividad del consejo desde luego lo que les garantizo es que mi grupo el grupo socialista el partido socialista una vez que se debata dicho proyecto de creación del consejo superior del audiovisual defenderá y solicitará que el consejo pueda firmar acuerdos de colaboración con entidades de autorregulación aprovechados hoy esta ocasión para saludar la iniciativa que llevó a cabo el gobierno que se pudo conocer en el último consejo de ministros en relación con la publicidad institucional saben ustedes que en nuestro país a lo largo de los últimos años se ha desarrollado mucho la publicidad institucional saben también que se han dado casos de malas prácticas en el pasado y desde luego yo desde el partido socialista desde el grupo socialista saludo que este gobierno esté tomando la iniciativa para que la publicidad institucional sirva a su objetivo que no es otro que el de informar a los ciudadanos y el de en todo caso promocionar también aquellas actividades como puede ser el turismo o cualquier otra cuestión que tenga que ver con el interés general y no la utilización partidista para campañas de autobombo nada más y estoy a su disposición para cualquier otra pregunta ¡Gracias!